hola el canal de curro en la plaza san francisco bueno pues para hablar de esta plaza un poquito esta plaza está situada en el casco antiguo de la ciudad es un espacio altamente representado de la ciudad ha desempeñado históricamente desde la edad media su función es de plaza mayor la vía adyacente o las calles de alrededor se encuentra la calle granada esta calle general pobre vieja está la calle sierpe francisco bruna chicarrero la calle hernán colón y la calle batioja aparte de la avenida de la constitución por supuesto su nombre se debe al vecino convento de san francisco que existió en 3268 y 1840 y al que se asedía desde la plaza al tratarse de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad durante el siglo 19 y buena parte del 20 su denominación fue evolucionando dependiendo de los avatares políticos y es en 1980 con la transición cuando recuperó su tradicional nombre de san francisco que por otra parte fue la denominación utilizada de manera popular por los habitantes para llamarla así la plaza de san francisco las catas arqueológicas realizadas en 2021 con motivo de una obra de construcción de un hotel en el número 11 de esta plaza llamada san francisco sacó a la luz un lienzo de la muralla de la época tardorromana del siglo 3 del que se desconocía su existencia hasta el momento esta estructura que se levantaba a lo largo de la plaza actuaba como elemento defensivo de las crecidas del río guadalquivir cuyo cauce en aquella época transcurría muy cercano y que corría por la calle sierpe hacia la plaza nueva procedente desde la alameda de hércules por lo tanto la actual plaza se encontraba entre el río y la muralla siendo ocupada parcialmente por ambos elementos los habitantes sanitarios para la saludero ondan la pierna número 2 sig!!! mente 5 de la ciudad 5 Espero que hayáis disfrutado de la plaza, un rinconcito más que os enseña el canal de Curro, para todos vosotros, mucha salud, salud y salud para todos y todas. Gracias por ver el video.